Buenos días entonces seguimos con la creación de nuestro pedido nuevo desde el iPhone después de haber creado el plan número 2 con la recuperación del usuario haciendo el pedido vamos a crear entonces una zona repetida para ver nuestros productos que nos interesan en este caso a este nivel vamos a buscar entonces para hacer simple directamente los productos que están dentro de la base de datos, entonces yo selecciono sobre un fichero yo selecciono productos cuáles son los productos que yo voy a mostrar entonces yo voy a mostrar el nombre, yo voy a mostrar el precio el peso y la actualización no el ID yo lo voy a por lo menos no veremos después si lo necesito ok la llave de ordenación será el producto ID una columna y se va a llamar entonces loop productos ok perfecto vamos a arreglar un poquito esto eso se va a llamar vamos a poner caption y vamos a poner a la derecha el precio sin caption igualmente y vamos directamente a ponerlo con un formato auto-currence is mass-around ok muy bien hop hop vamos a alignarlos entonces display toolbar alignment para tenerlos bien y vamos a hacer que esto sea más pequeñito entonces dentro del estilo vamos a poner uno cuatro perdón no del caption pero del texto un cuatro que me parece bien ok eso le vamos a hacer un poquito más pequeño y vamos a hacer una primera prueba vamos a inicializar nuestro iPhone pedidos más por el momento seguir perfecto tengo bien los productos los precios tengo que agrandar un poquito el campo que vamos a hacer ya un resize tal vez un poquito mucho ok perfecto ok entonces nos queda un poquito de espacio a la izquierda vamos a hacer este composito un poquito más pequeño porque vamos a necesitar poner otra cosa a la derecha ok veremos después y vamos a añadir entonces dentro de nuestra zona repetida un interruptor ok entonces un interruptor bonito que tenga el look de lo que utilizamos en iPhone hop hop yo aligno todo esto esto un poquito más a la derecha a la izquierda perdón ok miramos esto que está dando eso no display cada vez perdón hop ok está bien perfecto ok entonces la idea a este nivel es directamente seleccionar un producto utilizando en este caso el interruptor entonces vamos a llamar este interruptor pedir y vamos a poner el código siguiente sobre el interruptor vamos a escribir cada vez que vamos a modificar el interruptor entonces if yo olvido algo un momento entonces primero vamos a crear dos campos que van a ser utilizados para calcular los totales sin IVA y los totales con IVA entonces aquí hop el primero lo vamos a llamar total sin IVA igual para el nombré muy bien vamos a cambiar un poquito los formatos entonces para el caption le vamos a dar un 5 y para el texto le vamos a dar un 4 que debe ser suficiente un 5 también y acá le vamos a dar un 5 volt yo creo que así está bien un poquito más grande ok perfecto aquí aquí yo le voy a dar un formato que va a ser un currency y arrows va a ser bien todo esto y aquí vamos a hacer una copia de este y vamos a hacer el que se llama total con y va y aquí lo vamos a modificar directamente se modificó cuando yo modifico el caption ok muy bien grabamos esto sobre la zona repetida vamos a crear los atributos como estamos viendo estamos bien conectados sobre el feature o productos el store item es default podemos perfectamente poner productos id pero en este caso será la misma cosa ok y se van a ordenar según el producto id podemos ordenarlo según el nombre del automóvil pero en este caso faltaría crear un índice sobre el automóvil ok vamos entonces crear cuatro atributos que van a ser uno nombres ok va a ser el producto nombré y va a ser su valor segundo vamos a crear el precio que va a ser el precio y su valor tercero si me faltaría el id entonces lo vamos a hacer vamos a seleccionar entonces después id no lo tengo y no pasa nada vamos a crear un atributo sobre el botón el interruptor el botón pedir pedir sobre el botón y vamos a dejar su valor muy bien entonces lo que me faltaría es una última cosita acá es vamos a poner este hop hop vamos a hacerlo todo pequeñito vamos a decir que es el id hop ok que nos permitirá recuperar el id vamos a decir que se llama id que es un numérico bien lo hacemos todo pequeñito y lo vamos a posicionar sobre una parte de la zona repetida entonces para posicionarlo hay que correrlo y meterlo ok debe estar bien vamos en descripción y aquí lo tenemos perfectamente se podemos recuperar el valor ok todo bien este nivel ahora sobre nuestro botón vamos a seguir nuestro código entonces if att que es el atributo que yo recupero ok es igual a true then directamente tengo el end vamos a crear el else entonces si si el atributo el interruptor es igual a true a verdadero directamente vamos a modificar nuestros precios edt edt sin y va es igual a edt sin y va más el precio que yo recupero de mi atributo ok y en el caso del contrario al momento que yo lo paso a false yo voy a deducir el valor ok por defecto todo vendrá a false al inicio entonces podemos crear verdadero o falso añadir o después sustraer y el momento después de de recuperar un pedido ya será otra opción que veremos un poquito más tarde y hacemos un cálculo con y va es igual a edt sin y va multiplicó multiplicado por ejemplo en este caso acá en Colombia eso pueden crear un parámetro una variable dentro de las preferencias ok muy bien entonces vamos a ver un poquito lo que me está dando esto pedidos nuevo seleccionar la persona tengo un total sin IVA de 0 100000 el IVA perfecto yo saco yo saco estoy a 0 ok muy bien ok entonces cambiamos una pequeña cosa el nivel del total vamos a acercar de manera a poder crear aquí un botón que nos va permitir grabar el pedido lo que veremos en el próximo curso muchas gracias por su atención gracias